Hoy no más pariente y esto es para que vaya en mi vida Y arriba Carbozo Mora con Juan Manuel Todita se había ganado en la vida Pero ahora me toco la de perder Soy el pedrón antraxiles de escuela De apellido Valenzuela, mucho tiempo me rifé Anduve en los tiempos de Javier Torres Pregúntele al viejo si me rajé Y esto es para que vayan y digan Cuando yo tenía vida a varios también mandé Y gracias por ser mi primo Santiago El hombre más hombre que conocí Te acuerdas cuando vivías en la sierra El que te metía en problemas pero peleaba por ti No me quise el solo de este mundo Me acompañaron los gallos también Mi compa friki también la perdió Después el subecillo y la perdimos los tres Y ahí le va amigos Santiago Mesa Y esta basta Juliacán Sinaloa Ahí le va Copa Chiquilina Ventaño Y échale pluma Copa Diego Como siempre andábamos trabajando A los soldados nunca los miré Nos acribillaron sin compasión Tal vez mi muerte sirvió Pa' que escapara Ismael Y aquí Roque te dejo el encargo Espero no se te vaya a olvidar Una bucana también mi cigarro Y un perico en mis manos Pero que sea original Viví la vida como yo la quise La ley de hierro me tocó vivir Así morimos aquí en Sinaloa Y que truene la tambora Ya me voy a despedir La ley de hierro me tocó vivir